Irá, irá, irá Escondidos en el fondo de la cara oculta Que todo el mundo tenemos en el corazón Yacen en total silencio yendo de la culpa Para no ser descubiertos llenos de temor Los secretos son la sombra de nuestros errores Que cuando te quedas solo te vienen a ver Todo el mundo tiene alguno, sea pequeño o grande Todo el mundo ha hecho algo que no debió hacer Secretos, todos tenemos secretos Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos que están dormidos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Hay que despierten otra vez Los secretos son la sombra de nuestros errores Que cuando te quedas solo te vienen a ver Todo el mundo tiene alguno, sea pequeño o grande Todo el mundo ha hecho algo Que no debió hacer Secretos, todos tenemos secretos Que nadie debe saber Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos que están dormidos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Secretos, todos tenemos secretos Secretos, todos tenemos secretos Todos tenemos secretos Que nadie debe saber Algo que está sucediendo Cuando el mundo no lo ve Secretos que están dormidos Y son parte del ayer Y vivimos con el miedo Pa' que despierten otra vez